Todo el mundo dice que le preocupa la educación, que le preocupa lo que aprenden los niños, le preocupa las marchas de las escuelas porque en las escuelas van sus hijos, sus nietos, y porque ven realmente que por ahí tiene que pasar el futuro de un país mejor. Todo el mundo habla de educación, pero cuando llega el momento de poner las cosas en claro, son muy pocos los que responden. Y otros tantos se inclinan y apoyan a los sindicalistas y a todos estos que poco les interesa la educación. Yo sé que los maestros tienen que cobrar más, pero sé también que los chicos tienen que aprender más. Estaba escuchando los otros días en el debate presidencial, uno solo que fue expert, habló de educación diciendo que hay que hacer las cosas de tal modo que nadie pueda llegar a hacer un paro varadel, dijo él, en contra de los chicos y en contra de la educación. Los paros y todos los reclamos tienen que estar aparte de lo que es la vida de chicos en la escuela. A mí me pareció fenómeno porque uno no es que diga los maestros fenómenos, que cobran mucho, pero que no perjudiquen a los niños. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo decir que las cosas no se hacen bien? ¿Cómo le va? Muy bien. Es difícil esto. Es muy difícil, sí, sí, sí. Usted me hablaba de un observatorio argentino para la educación. Sí, sí. Ventele a la gente. Bueno, sí, nosotros en febrero nos encontramos con ellos, ya viajaron de Buenos Aires, vinieron hasta Neuquén, porque bueno, éramos la segunda provincia con menos días de clase, entonces estaban como bastante preocupados. Y la idea justamente es esto, es hacer un control real a nivel nacional, pero cada provincia se anotaba, es todo virtual, esto ayuda muchísimo para llevar este control. Este observatorio no solo lo que quiere es llevar, digamos, un número que esté bien controlado, el saber el por qué los chicos no tienen clase, no solamente por los paros, hay muchas escuelas que no están en condiciones y los chicos pierden clase igual. Sí, seguro. Entonces eso también uno lo explica, del por qué no tiene clase, la escuela, y también llevar el control, digamos, de lo que es el directivo, quién es el director y demás. También, hablando un poco del tema de la política, ellos nos hacían firmar, obviamente no firmás en la computadora, pero sí pones tu nombre y apellido, un petitorio, ¿sí? Sí, ellos presentaron un petitorio donde ellos querían, a los distintos espacios políticos, saber cuáles van a ser los planes para la educación. Lo que se supo ahora, que es lo que ellos nos dijeron a nosotros, es que respondieron de estos seis espacios políticos solamente cinco. Y como no hay bandera política acá, hicieron mención a quien nos respondió, que fue el frente para todos, el frente de todos. Ellos fueron los únicos. Después, en lo que es general, lo que dijeron es que hicieron un análisis, digamos, con todas estas respuestas, que era bastante pobre, que en realidad no tiene ni siquiera noción de lo que está pasando en la educación, porque, a ver, si bien se sabe que no hay clase en otras provincias que han sido más fuertes, también hay problemas en otras provincias que tal vez no tienen el tema de deparo, pero sí, por ejemplo, cómo llevar el control, sin ir más lejos, el tema de esto de los certificados psicológicos, por ejemplo, o médicos. Eso también es algo que hay que controlar y que nos preocupa a todos. Así que, bueno, este fue el proyecto del observatorio. Esta fue la respuesta. Las propuestas, en realidad, que tienen... Al no tener bien en claro cuál es la problemática, tampoco la respuesta era clara. Más que nada, ni siquiera hablaron de la pobreza también, que en otras provincias, y esto se sabe un montón, tal vez no estudian porque no tienen justamente las herramientas. Por ahí terminan en secundario, pero no se puede seguir a algo. Y lo que quiere el observatorio es que vean esto, es que las posibilidades sean para todos, y bueno, y trabajar en esto. El aviso, más que nada, que yo quiero aprovechar este espacio para quien lo vea, es que se meta a la página para que lea... Dele bien la página. Sí, no, en la página es clases para todos, ¿sí? Viene del observatorio, pero es clases para todos. Usted lo busca, te sale el mapita de qué provincia sos, la escuela, y qué pasa, qué sé yo, por qué tu hijo no tuvo clases, qué sé yo, no sé, tal fecha. Y por paro o por esto, porque, no sé, la calefacción no funcionaba, cuántos días se tuvo, cuántos días no. En caso de que a algunas personas por ahí se le complique o algo, más abajo de eso está un número de WhatsApp, ¿sí? Que los chicos son muy accesibles, ellos están muy preocupados por esto. Y lo tenés, y lo hablás, y lo mencionás, de hecho, habían videos donde las madres hablaban de qué es lo que pasó en la escuela, hubieron escuelas que... No sé, acá, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, hubieron 30 escuelas que no estaban funcionando por distintas cosas que no era paro. Eso es preocupante, porque hay que haber una... Es preocupante también que los partidos políticos, esos que no quisieron responder, o el partido, sea pura y exclusivamente porque hay una militancia política del gremio. Entonces, no pueden ir en contra de sus mismos compañeros, aunque los compañeros estén perjudicando la educación. Ellos ponen sobre todo la cantidad de votos y la cantidad de afiliados que tiene un gremio y que pueden ser los votos para ello o servir de fuerza de choque para cualquier otro gobierno. Entonces, los utilizan y perjudican la educación. Con la bandera esta de mejorar la calidad de la educación, precisamente tapan esto otro. Porque, ¿qué pasa? Digo, es como bien decía, uno de los fuertes del gremio está en esta provincia, esta es la que maneja, y me atrevo a decirlo porque todos sabemos que es así, y justamente la respuesta de Neuquén no ha sido, digamos, no nos hemos involucrado los pares tampoco, que es lo que decía un poco el observatorio. Ellos saben, por medio de los medios de comunicaciones, de que no ha habido clase, pero los padres, y en el mapita está, en el mapita está cuando usted se mete, que los padres son muy pocos los que realmente aportan ese dato y se involucran. Y somos uno de los más afectados. Entonces, eso estaría bueno que empecemos a trabajarlo. Además, por celular también está la aplicación. Ni siquiera te cuesta mucho, o sea, es mover el dedito y empezar a decir qué es lo que está pasando en cada escuela. Así que, bueno, eso sería todo. Y si me deja hablar chiquitito de algo que había pasado en la P11 y la P15, así se había leído que viajaron el día 28 del mes pasado a Buenos Aires. Así es. Bueno, el domingo 29 del mediodía, los chicos llegaron a Buenos Aires, ellos estaban en el regimiento Patricio, 46 alumnos y 6 profesores. El día jueves fueron expulsados de ese lugar. Según lo que dice el regimiento, era porque, bueno, no supieron comportarse, bueno, había un desorden. Los chicos salieron a hablar. Primero, los padres preocupados porque no había una respuesta de qué es lo que estaba pasando con los chicos. Después los chicos salieron a hablar y, bueno, ellos comentaron que el destrato fue muy fuerte, que, por ejemplo, uno de ellos se paró y los hacía mirarlo a los ojos, porque si no lo miraban a los ojos era una falta de respeto. Muchos gritos. Le revisaron las cosas. Hay una denuncia de por medio, ahora están viendo qué está pasando y me parece que los directivos también tienen mucho que ver en esto, porque si bien no estaban en Buenos Aires y no sabían qué estaba pasando, lo más triste es no tener una respuesta de tus hijos, porque hoy sí tenemos la tecnología a mano. Si no hubo una respuesta, hoy había una chica que le agarró un ataque de pánico también, no tenía ni siquiera un curita por si se cortaban o algo. Cuando el chico sale, te aseguran de que el chico va a estar bien. Pero yo creo que tenés que saber, un plan B es un plan C o lo que fuese, porque es otro lugar. Y bueno, así que van a ver qué van a pasar ahora más. Bueno, gracias Akelin. Muchas gracias a usted. Pausa.